¿Y por favor otra vez? Hola, soy Rafael Aparicio y le mando un fuerte saludo a Cionote. Mariquita, quita. Pues muy contento, yo tengo el honor de ser el productor de esta gran cinta. La señorita es la directora y la guionista, y pues muy contento que estamos acá en uno de los festivales más grandes del país, en cortometrajes, con Mariquita Lina. ¿Qué opinas de este tipo de eventos que priorizan totalmente el cortometraje en México? Pues muy contento, de una u otra manera es un escaparate. A final de cuentas, se están haciendo muchas cosas en el país. Creo que existan como estas párvulas y salidas hacia los nuevos talentos, hacia talentos incluso que ya están consolidados, pues siempre va a ser como una gran dicha. Entonces, pues esperemos que siga abierto un poco más espacios, en donde realmente esto ayude mucho. ¿Algún corto que recuerdes y que te haya dejado marcado? El héroe de Carlos Carrera, yo creo que fue uno de los cortometrajes que tengo como más en mente, y que me gusta verlo, y lo sigo viendo, y lo veo todo el tiempo. Hola, yo soy Diego Marino, y les mando un saludo a Cion Noticias, que estén muy bien, y ahí nos vemos. ¿Cuál es tu obra en Teatro en Corto que vas a tener este fin de semana? Es una obra de hechos reales, es una pareja que se va a un viaje en pareja, y bueno, sucede algo y la vida de los dos cambia, y la vida de la familia también cambia. Es una obra completamente original, dirigida por Mauricio, un gran, gran director, y solo somos dos en escena. Vamos a estar de jueves a domingo, con funciones de 8 a 10, 30 de la noche, y los domingos de 7 y media a 9 y media, en Teatro en Corto Nápoles, es Josephine número 40. ¿Tú has filmado algún cortometraje alguna vez? Sí, ya llevo seis cortometrajes en mi historia, gracias a Dios siempre han sido producciones y con temas mexicanos, creo que lo más importante fue el que presenté de México 68, este estuvo en la Cineteca, y hice un personaje real también, en donde tuve entrevistas con el personaje real, y de verdad fue maravilloso. Y finalmente, ¿algún corto que te haya marcado en tu vida, que ya debiste y haya dicho, uy, buen corto? Yo creo que ese, yo creo que ese, porque platicar con el que, al que él entonces tenía 77 años, ver los ojos, cómo vivió todo lo del 2 de octubre fue maravilloso, lloró, me abrazó, dijo que era un privilegio que yo estuviera dando de vida a este personaje, entonces ese personaje en particular a mí me tocó y me movió.